El gobernador electo y a partir de que ya se tienen que establecer la comisión de transición y esta comisión de transición tendrá a su vez distintas subcomisiones con distintos temas, por instrucciones del gobernador me permitiré leer la composición de cada una de ellas. La primera es la comisión de gobernación y seguridad pública. Habrá por cada una de estas un coordinador y un número que oscila entre 5 y 7 secretarios y secretarias técnicas. El coordinador de la comisión de gobernación y seguridad pública será Samuel Aguilar Pala y sus secretarios técnicos serán Jorge Méndez Guillén, Alin Toledo Montiel, Emma Itzel Jiménez Ponce, Luis Ángel Carrasco Gasca y Norma Layón Arun. La comisión de economía, trabajo, desarrollo rural y turismo la coordinará Víctor Gabriel Y sus secretarios técnicos serán Patricia Ortiz Moreno, Omar Díaz Abascal, Pablo Salazar Vicentillo, Abraham Quiroz Palacios, Daphne Gaspar Santamaría y Carlos Márquez. La comisión de salud, educación y bienestar la coordinará Marisol Amieva Zamora. Sus secretarios técnicos serán Carlos Alberto Pacheco Olivier, Jorge David González García, Antonio Medina Ramírez, Mónica Barrientos Sánchez, Gabriela La Bonita Sánchez, Michelle Talavera Herrera. La comisión de infraestructura, movilidad y medio ambiente la coordinará Rebeca Bañuelos Guadarrama. Sus secretarios técnicos serán Carlos Ochoa Rodríguez, Rómulo Arredondo Contreras, Manuel Contreras de los Santos, Alexa Espidio Sánchez y Ana Isabel Fernández Hernández. La comisión de finanzas, administración y función pública, como lo dijo ya el gobernador electo, está pendiente mencionar, nombrar a quien lo estaría coordinando, pero ya tenemos a los secretarios técnicos, que en este caso serían Hugo Domínguez Amado, Silvia Tanuso Osorio, Carla Lucas Martínez y Sandy Guadalupe García Trueba. La comisión de cultura e igualdad la coordinará Celina Peña Guzmán y sus secretarios técnicos serían María José Farfán Ortega, Edurne Ochoa Ledesma, Cintia Ladrón de Guevara. Y por último, la comisión número 7 de la oficina del Ejecutivo, la coordinará José Luis García Parra y sus secretarios técnicos serán Ramón Montes Barreto, Claudia Hernández Medina, Alejandro Espidio Sánchez, Ángel Pérez Portada y Araceli Caselin Espinosa. Esto, señor.